Hola amigos, yo solo quiero mandar este mensaje a Milia, si me sigue, no me conoce, pero yo soy Daniela, no soy una youtuber, como digan, ay, tan famosa, pero le agradezco a muchos de ellos que ya han llegado más de un millón de suscriptores, yo apenas acabo de empezar, acabo de crear mis videos, todo, este es gran esfuerzo para Milia, todo lo que hizo, súper padre para ella, y ella es una niña súper chica, de nueve años, digo, esa no es, también a Milia le mando un saludo, para Milia, es que ella es más joven y inmigrata, pero en realidad se ha olvidado, aunque yo también soy youtuber, no sé por qué, pero bueno, bueno, quiero mandar un buen saludo a Milia, porque es una niña, impresionante, bonita, más talentosa que yo, no es por qué estoy siluosa, y le mando saludos, yo también, yo también le mando saludos, bueno, le mando muchos saludos a Milia, todos, mi youtuber, los youtubers, han avanzado, hasta mi hermano, le mando saludos a Milia, y es una, ahorita les acabo de decir, una niña maravillosa, todo lo que quiero de ella, es muy joven, la quiero tener un saludo en día, siguiente saludo para Milia, es una niña súper divertida, también tan rindosa, ella ya llegó casi un millón, más de un millón, pero yo también le mando, otro saludo para los escabeches, los adoradores son los jugadores, también, ellos son unos, unas personas, bueno, son unas, llevan más de un millón de suscriptores, también le quiero mandar saludos a los polinesios, son mi mayor, siempre estoy pendiente de musas, de extra polinesios, de plática polinesia, de coño, de sus redes, también de coño, de yuchis, de los polinesios, todos, yo desde chiquita, a los cuatro años, me empecé a grabar, obviamente, yo empecé a abrir los polinesios, también le mando un gran saludo a Amir Rodríguez, un amigo, bueno, es mi amigo, aunque no lo he conocido, súper querido, yo lo que adoro, también es Mara, le mando un gran saludo a Mara, que es una niña súper divertida, súper talentosa, y cuéntame esto, también, Amir es un youtuber, súper útil, también le mando un gran saludo a Alice, de Kratilin, que ya me encantan sus manualidades, todo lo que hacen, yo ya, pues, me mueré en mi cuarto, ahorita, con esta pared, con una de esas, bueno, le mando un súper saludos, también le mando un saludo a Natalie Pot, ¿quién es ella? todos los youtubers para aquí, y se suscriben a su canal, todos, es una niña súper talentosa también, como les digo, súper creativa, bonita, sus outfits, me encantan, yo, de hecho, yo, yo, yo le mando, y también le mando saludos, ahhh, 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 chica, nieto, la hija de Peña Nieto, bueno, que pasa, es una primera, jeje, ella es una chica, súper buena onda, la quiero mucho, aunque, yo no la he conocido, pero también la sigo mucho, mucho, y también a los, le mando un saludo a Pantojita, y a, y a, y a, ellos son, ellos son, todos, chicos, súper, talentosos, divertidos, chistosos, los quiero, y a Jukilop, a, y a Jukito, eh, jeje, adiós, vamos a dar unbraco, eso no hay que Avatar, y a mis Beta Right, también hay que Adiós decirte,